Música Tenemos todo plena conciencia, verdad, de que los roles entre el hombre y la mujer pueden ser absolutamente compatibles, que estas odiosidades que a veces se plantean por estas diferencias hoy día no se justifican desde ningún punto de vista y yo creo que en ese contexto nosotros como institucionalidad, como Congreso debemos dar una fuerte y potente señal de que esta es una situación que nosotros debemos avanzar, debemos corregir, debemos propiciar instancias todavía de mucha más integración, de muchos más roles compartidos, en un nivel de equiparidad, en lo que significa también el rol que tiene obviamente la mujer, el rol que tiene el hombre. Nada justifica hoy día en una sociedad como la nuestra que esta situación no esté debidamente, que no hayamos avanzado todavía mucho más como hubiésemos querido y tenemos ahí desafíos pendientes y será desafío obviamente que tenemos como institucionalidad. Mira lo que significa solamente la propia Cámara de Diputados, la cantidad de mujeres con respecto a la presencia de los hombres, aquí estamos hablando de una situación absolutamente dispar. Nos pasa lo mismo cuando hablamos en el contexto de las legislaciones respecto de cómo somos capaces nosotros de avanzar para entender que hoy día la sociedad, aquí todos tenemos similitud de roles, similitud de funciones, similitudes de ámbito y de visiones que obviamente tenemos que propiciar y avanzar y en ese sentido, si bien es cierto que no había avance, el Congreso también obviamente que tiene deuda y tiene mucho todavía por avanzar. Si uno plantea el tema de género a nivel de los adultos mayores, tenemos una enorme disparidad, si bien es cierto también hemos logrado avanzar y curiosamente hoy día tenemos, ustedes saben, más esperanza ahí a las mujeres que a los hombres, pero creemos que hay que generar un marco regulatorio y le hablamos nosotros, esta ley integral que se haga cargo a estas demandas y a estas necesidades, en materia de salud, en materia de capacitación, en materia de empleo, en materia de recreación, en materia de acceso a lo que es el desarrollo mismo de los beneficios en materia de desarrollo del país. Y creemos que evidentemente allí tenemos un nicho que necesariamente hay que avanzar, se está avanzando mucho, por ejemplo, la normatía de grupos vulnerables como son la niñez, los derechos de garantía de la niñez, como en todos los temas de los sectores, las personas con capacidades diferentes y en el otro extremo de la pirámide de edad, obviamente tenemos los adultos mayores y dentro de los adultos mayores tenemos la realidad donde la mujer, obviamente, que tenemos que hacer un cambio sustantivo. Creemos que hay muchas materias que obviamente hoy día nos exigen avanzar en ese contexto y me da la impresión a mí que con la aprobación de la Convención de los Derechos Humanos, la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, creo que a Chile le va a fijar un nuevo estándar y tenemos que avanzar en esa dirección y personalmente, incluso con acuerdos de muchos proyectos de resolución de la propia Cámara de Diputados, le hemos planteado la urgente necesidad de admirar fundamentalmente a esta ley integral que se haga cargo de todos estos aspectos, obviamente en lo que dice relación con la vejez, de lo que dice relación del Estado, de la situación de la mujer, de la situación del hombre y además del grupo humano en general de este grupo etario en el contexto de nuestra sociedad.